Buenos días, compañeros. Feliz Juan Domingo para todos. Me gusta recordar siempre las fechas y las cosas que pasaron en un día como hoy. Está muy bien. Un día como hoy... Un día como hoy moría Nietzsche, por ejemplo. Un día como hoy fue la reconquista de París en la Segunda Guerra Mundial. Pero para nosotros esta fecha tiene otro significado. Porque tiene que ver con la historia del peronismo, de su resistencia, de sus luchas. Y sobre todo con cómo en algún momento el peronismo se pudo imponer a la serie de dictaduras y de proscripciones que hubo del 55 en adelante. La dictadura de Alejandro Agustín Lanús se había puesto un plazo en su momento para que quien quisiera ser candidato estuviera residiendo en el país. Y ese plazo vencía un 25 de agosto. Obviamente que esto tenía un solo destinatario, la figura de Juan Domingo Perón. ¿A quién otro se le podría haber ocurrido tener ese plazo en mente? Si no al candidato que la mayoría quería que juegue. Porque estaba el momento de la pulseada entre Lanús y Perón. Lanús llegó a decir, Perón no vuelve porque no le da el cuero. Y Perón volvió. Parece que el cuero le dio. Y no solo volvió, sino que finalmente el peronismo logró triunfar en las elecciones posteriores, las del 11 de marzo del 73, con un programa, el programa del Frente Justicialista de Liberación, que si uno lo mira hoy, lo extraña y lo añora, ¿no? Ojalá un programa como eso pudiera ser puesto en práctica en estos momentos. En estos momentos en que hay una falta de propuestas que hace que uno vea con emoción cuando gobernadores como Quintela o como Quisiroz o algunos otros empiezan a caminar y empiezan a mostrar que es posible otro modelo, que es posible la resistencia a los designios de entrega del país que se están poniendo en marcha desde la Casa Rosada, ¿no? Este momento es, si uno lo analiza profundamente, un momento muy especial porque si nos fijamos, la alianza gobernante, o como se le quiera llamar, está en pedazos. El presidente peleado con la vice, los diputados peleados entre sí, los aliados reclamando cosas que no reciben y entonces votando en contra. Si uno tuviera la fuerza necesaria en nuestro movimiento, en el campo nacional y popular como para aprovechar estos momentos, las cosas serían bien diferentes, ¿no? Pensemos en ejemplos de la historia. Pensemos, por ejemplo, en lo que fue el plan de lucha que la CGT llevó a cabo entre el 63 y el 65. En ese momento se tomaron más de 5.000 fábricas y no era un sindicalismo especial, era el sindicalismo que había en ese momento, incluso con figuras tan cuestionadas como fueron las de Alonso y Bandor, ¿no? Y sin embargo se tomaron esas fábricas y se llevó adelante ese plan de lucha. ¿Y hoy qué tenemos? A lo sumo logramos una declaración así medio forzada de algún jerarca sindical y nada más. Entonces creo que tenemos que empezar a pensar en nuestra historia y buscar en esa historia la forma de poder salir de este embrollo que tenemos donde parece que todo lo que tenemos que discutir es si van a nombrar a un juez de la corte o no y si ese juez de la corte nos puede favorecer, si le damos las votos o no, o empezar a discutir candidaturas que todavía ni siquiera llegaron o cargos que no existen, ¿no? Y sembrar la división interna, cuando lo que tendríamos que hacer es exactamente lo contrario, acumular fuerzas y empezar a aprovechar las debilidades del enemigo, ¿no? Porque esta idea de que todo hay que hacerlo con diálogo y que es el gobierno votado por el pueblo y cosas por el estilo, en realidad no debe ser aplicada. Este gobierno, aunque no lo declare, es un gobierno fascista y con el fascismo no se debate, no se dialoga, el fascismo se lo combate. Esto lo ha mostrado la historia largamente. Entonces creo que estas fechas y estas ideas, si Perón hubiera tenido que aceptar lo de Lanús, probablemente hubiera tenido que venir antes del 25 de agosto y capaz que lo detenían y seguían las causas abiertas que le habían abierto desde el 55 en adelante. Perón fijó sus propios términos para volver al país y para encabezar de esa manera la vuelta al sistema democrático. Que después esto se haya frustrado por los enfrentamientos, las cosas que pasaron, sobre todo después de la muerte del general, no puede nublarnos la vista respecto de lo que fue esa resistencia que terminó obligando a las ideas y a la fuerza del enemigo, a la dictadura del 66 al 73, que fue cruel, fue despiadada y que también tuvo muertos, torturados y desaparecidos, aunque en menor medida que la del 76 al 83, pero los tuvo seguramente. Entonces, bueno, en esta idea de que es en nuestra historia donde tenemos que buscar las raíces y las formas que nos permitan salir de este problema en el que de alguna manera también nos metimos solos, yo creo que rescatar esta idea de la resistencia del peronismo siempre, siempre que llegó al poder, fue como resistencia, como respuesta a una situación. Así fue en el 46, así fue en el 73, así fue en el 2003. No fue producto de acuerdos o de cúpulas o de ideas conciliatorias o de sumar a todo el mundo, ¿no? Hay gente que directamente está del otro lado y con esa gente no se puede contar. Pero sí se puede contar con la fuerza del pueblo y con la memoria como arma de combate para terminar con esta situación, volver al poder y hacer las cosas mucho mejor y lograr la definitiva independencia y la definitiva liberación nacional. Una vez más tenemos que levantar las ideas de liberación o dependencia, de parte así, colonia no, y repetir, como lo hacía la CGT de los argentinos, que sólo el pueblo salvará el pueblo y entonces buscar en ese pueblo la fuerza para este nuevo combate. Ale, no sé si sabrás, seguramente lo sabés porque vos sos un historiador, yo lo supe porque me lo contó el general en Gaspar Campos, que cuando Lanús se lo prohibió para que volviera a la Argentina, él lo tenía a Paladino como embajador que iba y venía, pero Paladino trabajaba dos puntas. Entonces Perón en la quinta le dio una radiografía de un enfermo de cáncer de hígado y le dijo, mire, Paladino, acá me están engrupiendo, ¿por qué no lleva esta radiografía y la hace a ver por algún médico nuestro y me trae el resultado? Y Paladino se la mostró a Lanús y dice, se está por morir, que venga. Bueno, porque Perón decía que Paladino, en definitiva, en vez de ser el representante de Perón frente a la dictadura militar, había terminado por ser el representante de la dictadura frente al peronismo y eso motivó, entre otras cosas, el cambio de delegado personal, fue reemplazado Paladino por Héctor Cámpora y todo el operativo retorno lo comandó Juan Manuel Avalverina, al cual el general había nombrado secretario general del movimiento, justamente para coordinar ese regreso al país y la mejor manera de enfrentar a la dictadura. Aunque Juan Manuel no era entonces un dirigente peronista ni conocido ni cosa por el estilo, era más bien un dirigente, un joven dirigente, tenía 27 años, un joven dirigente del nacionalismo, pero él entendió el general con esa perspicacia que tenía que la figura de Juan Manuel, con su apellido y con lo que ese apellido significaba en esos momentos, era la adecuada para conducir ese proceso que terminó con el regreso de Perón al país y la victoria del 11 de marzo del 73. Bien. Muy bien, Luis. Muchas gracias. Bueno, no, gracias siempre a ustedes y feliz Juan Domingo para todos. Feliz Juan Domingo. Muchas gracias. Luis Alem, Luis Hipólito Alem, quien fue el subsecretario de Derechos Humanos de la gestión de Eduardo Luis Dualde en la Nación Argentina y que es el creador de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. ¡Gracias! ¡Gracias!